Hola niños, buenos días, espero se encuentren muy felices y contentos de haber escuchado nuestra historia. Y ahora vamos a hacer la manualidad de esta historia. Para ello habíamos pedido cartulina y una hoja blog. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién recuerda acerca de la historia? Hablaba de Jesús, de una viuda y de su hijo. ¿Qué sucedió allí? Que la viuda estaba ¿cómo? Estaba, miren esta carita, triste. Y luego, la viuda, ¿qué? Después estaba feliz. ¿Ustedes recuerdan por qué estaba feliz? Sí, porque Jesús trajo felicidad a la viuda porque sanó a su hijo. Su hijo había muerto, pero Dios, Jesús, por amor a ella, permitió que su hijo volviera a vivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues yo aquí tengo un vasito, lo podría hacer, lo pongo acá. O con una cinta lo colocamos y dibujamos. O también, yo tengo esto y lo puedo colocar aquí. Entonces, voy a dejar este material. Esto de acá lo voy a hacer. Igual, ustedes pueden buscar una tapa de algún tarrito o les pueden preguntar a su mamá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo y vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer un círculo, dos círculos. Realmente vamos a hacer cuatro círculos. ¿Cuántos? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro círculos. Ahora, vamos a recortar. Por ahora, yo solo voy a hacer, voy a hacer dos. Lo que vamos a hacer es recortarlo. Vamos a recortar por todo el borde. Ustedes, si quieren, pueden hacer el círculo con lápiz. Yo lo estoy haciendo aquí con marcador para que ustedes puedan ver muy claro. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar nosotros ayudando a nuestra mamá. ¿Cierto? Si nosotros ayudamos a nuestra mamá, la estamos haciendo ¿qué? ¿Feliz o triste a la mamá? Pues muy feliz, ¿cierto? Porque a la mamá le gusta que le ayude. Entonces, vamos a dibujar a la mamá. El vestido. Los pesitos. El cabellito. Y nosotros estamos aquí, una cajita donde vamos a guardar todos estos, digamos que estos son nuestros juguetes y nosotros estamos por aquí recogiendo los juguetes. Estamos colocando todo esto por aquí. Entonces, allí, ¿qué sería? Una carita feliz o una triste. Sería una cara feliz. Hicimos feliz a nuestra mamá. ¿Por qué? Ah, porque estamos recogiendo el desorden. Ahora, lo que vamos a hacer es, ustedes la pueden ir pintando, pero antes de pintarla, cogemos cartulina, cogemos, recortamos un pedacito de cartulina, miren, más o menos de grande, miren, un dedo, ¿sí? Y un poco ancho. Ahora, lo que vamos a hacer es partirla por la mitad, la doblamos y cogemos con la tijera y recortamos. Ahora, tenemos estos dos, ¿cierto? Vamos a doblarlos por la mitad, miren, bien por la mitad, doblamos y quedan así, dobladitos. Nuevamente con este. Lo doblamos y queda así. Entonces, mira cómo quedan. Así. ¿Para qué lo vamos a hacer? Los pegamos, miren, miren. Porque en la mitad va a ir con colbón pegado, para que esto se pueda quedar de pie. Entonces, vamos a coger nuestro colbón, aplicamos un poco de colbón aquí. Y luego en el otro. Y vamos a unirlas, una aquí, miren, uno aquí y el otro que tiene colbón aquí. Verificamos que nos quede bien derecho las dos. Bien derechito. Eso. Hacemos presión y listo. Mira, mira. Mira cómo nos queda. Ahora ya lo podemos parar. Mira. Ya puede quedar paradito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer de estas varias. Aquí tenemos a la mamá feliz. ¿Cierto? Hicimos feliz a la mamá porque estamos recogiendo el desorden. Luego, si a nosotros tenemos una mascota y nuestra mascota muere, nuestra cara va a estar, ¿qué? Muy triste. Aquí tenemos a nuestro amiguito. Si nosotros compartimos con nuestros amigos nuestros juguetes, nuestros amigos van a estar, ¿qué? ¿Tristes? No. Van a estar muy felices. Igualmente aquí tenemos a nuestro amiguito. No le prestamos nuestros juguetes, entonces el niño está muy triste, está llorando. ¿Cierto? Igualmente aquí, cuando vamos a la iglesia, vamos a Dios, hacemos a Jesús muy feliz porque vamos a la iglesia. Entonces, aquí tenemos nosotros, por eso les dije que necesitamos hacer varios círculos para poder crear esto. Luego de tenerlo, los vamos a levantar. Los vamos a levantar por acá, aquí, por acá. Y esto es un juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acabar con la tristeza. Entonces, digamos, esto está... ¡Ah, qué pena! Vamos a acabar con la tristeza. Entonces, no queremos tristeza en nuestras vidas. Entonces, lo dejamos por acá. Y aquí tenemos un baloncito. Vamos a poner esto en el suelo y tiramos el baloncito para que podamos acabar con la tristeza. Recuerden que hay varias de triste. Este es triste y este también, entonces tiramos. Y acabamos con la tristeza. ¿Listo, niños? Espero que les haya gustado. ¡Chao!